¡Suscríbete al canal! Perdón, protos de color rojo en la parte superior, Pandamonium. ¿Me recuerdan? ¿Había un juego? Parece que se llamaba Pandamonium o algo así. No estoy 100% seguro, pero algo lo jugué y no me trae muy buenos recuerdos, pero parece que era un juego muy viejo. En fin, una vez más queremos analizar, tratar de entregar comentarios decentes de qué es lo que está pasando en las ligas un poco más bajas para que ustedes aprendan, traigan esos tips, los incluyan en sus partidas de ladder y con suerte vayan mejorando un poquito para subir y rankear hacia arriba, que es lo que a todo el mundo le gusta. Muchas gracias a todos ustedes que me han dejado comentarios en Twitter, en los videos acá en YouTube, me hablan en Facebook, en nuestro Discord de La Espira, en chats de Twitch, en cualquier parte. Porque me dicen, oye Swap, muchas gracias, subí de liga, gracias a tus videos, gracias a los videos del gym, gracias a todo lo que hacen, a las clases, qué sé yo. Bueno, así que muchas gracias a todos y no hay nada mejor que escuchar eso desde ustedes. Me alegra que hayan podido, uno, motivarse a jugar StarCraft, ya sea por primera vez o de nuevo, eso lo agradezco muchísimo. Y además, que hayan podido subir de liga, gracias a lo que vamos comentando aquí. Perfecto, me siento como la mejor persona del mundo, básicamente. Así que muchas gracias por traerme esos comentarios cada vez que suben de liga. Y felicidades también por hacerlo. Si aún no suben, con calma, como siempre, ya van a subir de a poquito. Yo personalmente siento que estoy jugando mucho mejor desde que volví a hacer contenido y también desde que he estado jugando más. Obviamente hay que jugar más para mejorar. Así que eso hace bastante bien. Vemos un opening tradicional por parte de Pandemonium, que va por el cuartel, seguido del centro de mando. Y después de eso, tenemos aquí la fábrica a un solo gas. Lo que extraño, como siempre, es el Reaper, que es lo que este build se salta. Pero contra Protoss es normal saltarse el Reaper y va a ir simplemente por este primer marine junto a otro supply depot. Vamos a poder defender en caso de que viniera una adepta. Por eso mismo, el centro de mando lo ponemos en la base principal. Ahora, asimilador en camino, núcleo cibernético, nexo por parte de Joff Plev en este terreno versus Protoss. Y creo que si viene una especie de proxy, me parece que el Protoss va a tratar de poner, lo más probable es que sea un Stargate, un portal estelar. Que nos va a traer Void Race, Oráculos, Fenix, lo que sea. No siempre es fácil defender. Aunque siento que cuando son unidades aéreas, el proxy sí hace una diferencia, pero no siempre en ligas bajas. Porque como que se te demora el build, si te demoras un par de segundos, en realidad el proxy ya no hace mucha diferencia. Además que lo hizo como un poco lejos. Si hubiera sido aquí, sería realmente proxy. Lo hacemos por acá, si se fijan la distancia que hay de aquí a aquí, en comparación de aquí a aquí, sí es un poco, pero tampoco va a ser uno o dos segundos de diferencia. Que claro, en ligas más exactas, cierto maestro, gran maestro, claramente podrían hacer una diferencia. Pero aquí, si vas a hacer daño con el oráculo o con lo que sea, ya iba a ser daño aunque no lo hubieras hecho proxy. Pero bueno, en fin. Por lo menos, lo que sí estás haciendo es que le vas a negar el scout de lo que podría ser el puerto estelar. Entonces, si te tiran un scan encima, si va el drop, no va a poder ver este proxy. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, hacer el complejo de robótica proxy, lo que va a pasar acá es que en el caso de que necesites esas unidades a modo defensivo, pues te vas a morir. Las unidades están al otro lado del mapa y no te va a servir de absolutamente nada. Entonces, ojo con eso también. Obviamente es un arma de doble filo. Si el terran te da tiempo de capitalizar en esto, excelente. Si te hacen un drop de, no sé, de Widow Mines, si te hacen un drop más fuerte, viene un ciclón y no tienes ese inmortal, se te puede hacer súper difícil venir a defender. Y perdón, no era un Stargate. Mira, se me fue por completo. Simplemente un portal que vamos a tener acá para hacer una transposición de unidades. Así que va a ser un clásico portal seguido de complejo de robótica. Viene un Reaper, eso sí va a molestar. Un poco tarde, pero ok. Viene a molestar tirando bien las bombitas. Y esto es lo que les decía, ¿no? Viene a ser un scout. Entonces, en ligas baja, aquí podemos decir, ok, doble Stargate con expansión. ¡Puf! Estoy tranquilito, dice el terran. Puedo incluso macrear más. Me voy a dedicar a sacar más trabajadores, preparar mis mejoras. Va por un búnker, de todas formas, de modo seguro. Tiene el tanque de asedio también ya puesto. Pero estamos con la producción un poco más lenta. Por ejemplo, si yo sé que me viene un cheese, yo me pongo a producir unidades todo el tiempo y me olvido un poco de mis tecnologías. Porque prioridad número uno, defender el cheese, defender la presión, defender el proxy, ¿cierto? Pero si entro a ver esto, veo doble portal, veo el núcleo cibernético, veo que hay expansión. Digo, ok, no hay tanta presión. Va por un juego económico y debe empezar a plantar sus tecnologías de ahora en adelante, ¿no? Y ahora hay un scan incluso. ¿Dónde está el scan? Y de nuevo, ves exactamente lo mismo. Así que junto a un concilio crepuscular. Lo que te da cierta calma, dice, ok, va por el blink, va por la carga, va por algo. Tengo tiempo suficiente, pero la verdad es que no, no hay tiempo suficiente. Justo se mete al búnker. ¿Qué estaría yo? Hubiera tirado otro búnker. Me hubiera preocupado de que este otro tanque hubiera estado a tiempo. Y además, mis BCL listos para reparar. Lamentablemente no le da, va a tratar de matar el búnker y el búnker va a caer rapidísimo. Los cuatro marines aquí adentro también. Y el tanque va, repárame el tanque. No, tampoco, ese tanque explotó. Fue deleteado de este mapa, señores. Y no sé si le va a dar mucho tiempo más siquiera. Levántame el control orbital para que no le haga daño a un inmortal. Hay un campo de fuerza para que no lo vengan a reparar tampoco. Su única opción es venir a reparar aquí en la esquina, pero demasiado tarde y se fue eliminada esa base. Así que el Terran está bajo muchísima presión. Pero tiene un tanque. Y por ahora, este... Ah, no, sí tiene. Tiene aquí un observador, así que también tiene visión del terreno alto. Lo único que podría ayudar a Pandemonium sería un scan. Tratar de eliminar ese observador y tratar de quedarse a una base y tratar de aguantar. Mira, un segundo inmortal detrás de esto. Me parece que el proto se siente tranquilo, ¿ah? Dice, yo tengo natural, tú no. Aquí voy a esperar a que intentes bajar de nuevo. Así que le va a dar algo de tiempo a Pandemonium. Quizás no, quizás sí, podría ser. Gladias vibrantes en camino. La velocidad de ataque de las adeptas para que peguen mucho más rápido. Pero va a haber un segundo tanque también, los cuales no están en el borde. Así que buena idea por parte de Pandemonium. Claramente algunos podrían decir, no, voy a tratar de ponerlo en el borde para que peguen lo antes posible. Pero al borde también los expones a que con el parpadeo te pueden eliminar esos tanques rápidamente. Pero obviamente no es parpadeo lo que viene. Son gladias vibrantes. Si se fijan, no hay forja tampoco. Así que Jobplev no está pensando en ser más eficiente en el futuro. Por ahora dice, voy a tratar de hacer la presión solamente con todo este ejército. El doble tanque haciendo mucho daño y todas las unidades super juntas. No hay blink. No ha destruido todavía el depósito de suministro y cometiendo un error brutal. Aquí el protos que tenía la partida ganada desde mi punto de vista. Pegándole a cualquier cosa. Recién puede destruir el supply. Vamos a entrar por el otro lado. Uy, ese doble impacto del tanque eliminó a los dos Immortals. Y miren lo que pasó. Pasaron dos Celots y un Persecutor sin carga. Está sacando gladias vibrantes y no hay adeptas. ¿Qué está haciendo este protos ahora? ¿Qué podría hacer? De todas formas, buena defensa, tranquila por parte de Pandemonium. ¿Cuál es el problema? Que si el protos se hubiera quedado aquí afuera por el resto de la partida, hubiera ganado. Porque nunca te hubiera dado la producción para tener todo lo que tú querías a una sola base. Y aquí cometió un error, pero brutal el protos. Y volvemos a lo que le decía antes, por favor. Paciencia, con calma, analicen. No porque su rival esté a una base, significa que no va a tener nada para defender. Especialmente si ustedes están sacando una tercera base también. ¿Y dónde está el resto de tus unidades? Mira, se viene un drop ahora. Y como les decía al principio de la partida. Si tienes tus portales acá, si tienes tu complejo de robótica acá. ¿Dónde vamos? ¿Cómo vamos a defender? Y acabamos de ocupar la transposición acá también. Lo que significa que todas esas gates están en cooldown. ¿Cierto? En enfriamiento. No vas a poder tirar unidades en tu base. Y te van a plantar un tanque, papá. Yo sé que aquí el que me envió la partida es Pandemonium. Así que lo está haciendo muy bien acá. Sabe que está atrás. Y ahora dice, oh, oh. Se viene un recall si quiero. No hay supply depot. Pero hay marines. Hay tanques. Las adeptas se ponen alrededor del tanque si quieran. No, intenta ir por la línea de mineral. Esto es nuevamente una mala decisión por parte del Protoss. No entiendo qué es lo que quiere hacer. Y ahora está perdiendo absolutamente todo en su main. Los Celots lo está controlando mal. El F2, papá. ¿Qué tanto daño hace el F2? El F2 es la teclita que a ustedes les aparece aquí. Que selecciona todas tus unidades. Y está tratando de atacar hacia un tanque sin parpadeo. Sin Celots, con carga. O sea, saca gladias vibrantes y no saca adeptas. Por favor, como siempre, con calma, analicen. Piensen lo que van a hacer para ocupar esas mejoras. Ocupar las estructuras de una forma que haga sentido para su estrategia. Y no simplemente sacarla porque se ve bonita la mejora, ¿no? Así que siempre tomen eso en consideración. No se aceleren. No se apuren en atacar. Si ustedes van sacando una tercera base. No hay necesidad de entrar a la main cuando pasan 5, 10, 15 minutos. Si su rival está solamente en una base y ustedes a 3. Saquen ejército y van a ganar. No tienen para qué entrar a un lugar que esté lleno de torretas. Lleno de tanques. Lleno de fortalezas planetarias. Porque ustedes van a ganar cuando el Terran intente salir, intente bajar. Es así de simple. Y ahora cometió el error el Protoss. El Terran lo hizo muy bien. Dejó un poco de defensas en su base. Y fue a hacer un drop con dos tanques. Excelente jugada junto a Marines. GG termina de siendo el Protoss. Ah, va a intentar lo último. Va a intentar lo último, señores. Fíjense. Envió dos Celots a la muerte. Viene aquí el último esfuerzo por Iyer. Los vamos a seguir. No tienen carga. No tienen mejoras. Vienen dos persecutores. Fíjense lo rápido que va a morir. No alcanzan ni a subir la rampa. GG. Justo el timing ahí preciso de la pantalla de victoria. Pandamonium se la lleva. De buena manera. Aguantando relativamente bien. Me gustó que fue a scautear con el Reaper. Me gustó que tiró el Scan después. Pero también a esa altura ya deberías ver que hay algo extraño. O sea, dónde está el resto de las cosas. Sí te mostró el Concilio Crepuscular. Pero si estamos a dos bases. Me parece que algo más tiene que haber por ahí. Siento que Pandamonium también lo sentía. Sabía que había algo extraño. Por eso tenía el Bunker. Por eso justo cargó las unidades al Bunker. Pero había que estar un poquito más preparado. Un segundo Bunker. Y también Pandamonium. Sí hay otra cosa más que mejorar por ahí. Después que mientras estabas en el Scout. Y esto siento que le pasa a muchos jugadores. Siento que entran por el Scout. Pero no están produciendo nada. Porque dicen. A ver. Voy a ver qué es lo que está haciendo mi rival. Y en base a eso. Voy a sacar mis unidades. Voy a elegir mi composición. Lo cual está bien. Pero es mucho mejor. Estar produciendo un par de Marines extra. En vez de no producir nada. Para elegir. No sé. Marauders. O Widowmines. En vez de tanques. O qué sé yo. Entonces. Siempre es mejor tener un par de unidades extra. Y irse a la segura. En el peor de los casos. O si quieres cambiar por completo. Tu estilo. Simplemente cancelas las unidades. Y te pones a producir otra cosa. Pero es mucho mejor tener esa producción constante. Especialmente de unidades como los tanques. Como los Marines. Que son versátiles. Contra unidades terrestres. Los Marines te defienden del aire. Y listo. Y con eso. Ya podrías tener una mucho mejor continuación. Y haber tenido una mucho mejor defensa. Al principio. Haber levantado el control. Quizás hubieran mantenido tu natural. Y tú hubieras sido mucho mejor. Y por el otro lado. Si ustedes son el Protoss. Por favor. No hagan eso. Nunca hagan eso. Los tanques pegan mucho. Especialmente si están fuera de área. Y además que los defendió muy bien Pandamorium. Así que. Espero. Les haya gustado el video. Hayan entendido un poquito más. Para todos esos haters. Que empiezan allá abajo. Uy. Esos son súper mancos. Bueno. La idea. Es que de ligas bajas. Nos manden las repeticiones. Y podamos entregarles. Mayor información. A todos ustedes. Hace un tiempo. Hice una entrevista. Aquí en la tab de comunidad. Una entrevista. Una encuesta. Y mucha gente. Está en las ligas más bajas. Incluso que oro. Así que estos comentarios. Espero les sirvan. A la mayoría de ustedes. Y eso sería por el día de hoy. Yo soy Swap. Que estén muy bien. Un abrazo. Chau chau.